El mayor Héctor Fabio Toro precisó que las denuncias permiten resultados efectivos en Tuluá. La policía exhortó a los habitantes del municipio a cooperar con las autoridades para fortalecer el trinomio entre gobierno municipal, autoridades y comunidad, con el fin de contrarrestar toda acción que altere el orden público en la ciudad. Claro que sí y agregar, sería bien decir agregar un trinomio con las administraciones municipales, entonces en la cual tenemos la mejor relación y estamos trabajando. Hay que mejorar mucho y lo reconocemos y ponemos la cara cuando ocurren hechos que lamentablemente nos vienen afectando, en este caso el homicidio. Pero también decirle a la comunidad que crea en la institución que los resultados se están dando, estamos impactando las estructuras, en los próximos días vamos a unos resultados importantes en contra de estos fenómenos delincuenciales. Y muy seguramente pensar en que no se van a cometer más homicidios sería permanente decir que es una utopía, pero que estamos enfrentando estos flagelos que permanentemente vienen azotando al municipio de Tuluá. Y si logramos mejorar la confianza ciudadana con la Policía Nacional, con la fuerza pública, con la administración municipal y que la inflamación fluya, pues lógicamente vamos a poder ser mucho más efectivos en resolver todos estos hechos que se han venido presentando. El mayor Héctor Toro reconoce que la cooperación ciudadana es fundamental para las acciones de las autoridades en el municipio. Claro que sí, es que todas las operaciones nacen de la información. Cuando no la tenemos pues realmente es muy difícil y la mejor información es la gente. La mejor información es la persona que permanentemente está viendo y está viviendo los flagelos, especialmente en el microtráfico, que es el factor común denominador o lo que está instrumentalizando los hechos de violencia en el municipio. Esa información es la que es importante para nosotros para poderla volver materia judiciable. Y es que esa información de la comunidad permitió resultados importantes en la Villa de Céspedes. Así es y hemos adelantado una operación hace poco en el parque, la plaza principal Boyacá, donde se logran importantes capturas, 13 de ellas, 12 con medida de aseguramiento en centro carcelario. Y venimos impactando este fenómeno en especial aquel que afecta el hurto a celulares o terminales móviles, que es de los indicadores más altos y que más viene afectando en el municipio.